hola qué tal amigos bienvenidos acá a lo que es mi canal crypto play game donde constantemente estamos subiendo lo que son juegos nft diferentes proyectos de cripto monedas y también algunos que otros a iros que traemos al canal para que podamos obtener o podamos obtener ingresos totalmente gratuito primordialmente claro pedirle de plano que se puedan sufrir acá lo que es mi canal para que estén pendientes de todos esos vídeos que vamos a estar subiendo constantemente así que estarían apoyando bastante por allí sin más nada que decirles vamos con el vídeo de hoy bien acá les traigo un juego nuevo que se llama space war pero vamos a ver un poco acerca de este juego space war es un juego tipo arcade inspirado en el universo galaga y desarrollado bajo la tecnología blockchain donde deberás enfrentarte a invasiones extraterrestres con tus naves espaciales y así abrirte paso hacia la conquista de la galaxia ya sea un jugador aficionado o esté buscando generar ingresos space war es para ti desafía a tus amigos a una batalla intergaláctica o ábrete camino a través de la odisea espacial y ser recompensado por tu gran esfuerzo crea tu imperio galáctico defiende y conquista la galaxia mientras construye amistades y enemigos del espacio diviértete en el proceso mientras puedes ganar dinero bien habiendo introducido un poco lo que es este juego de space war pudieron ver que es un juego bastante conocido verdad por lo menos que somos de de la vieja escuela por decirlo así en los videojuegos cuando lo que en el tetris verdad pero muy parecido a este tipo de juego fíjense que vamos a analizar acá un poco lo que es su página web primero que nada el juego está en su fase beta por decirlo así así que tienen simplemente la apk obviamente va a ser un juego para dispositivos móviles pero aún no está ni en la manzanita ni en la play store así que bueno acá está la apk que podemos descargar e instalarla luego tenemos acá un poco lo que es el proyecto su white paper y su disco que bueno ya vamos a analizar un poco eso tenemos lo que es un video tenemos un poco lo que no habla de las naves y los planetas entonces para nosotros poder iniciar obviamente tenemos que adquirir una nave espacial pero de forma gratis gratuita ellos no van a dar una nave espacial a nosotros de todas formas más agresos en el white paper como acá tenemos lo que son planetas que esto ya es algo un poco más grande porque el juego va a contar con sistema de becados verdad y este se van a poder armar entonces equipos de becarios decirlo así tenemos lo que son los diferentes tipos de pilotos o equipos para que los podemos ver acá con el almirante renegado a que están todos y algo muy importante que destacar en este juego es que el juego va a utilizarse o a ganar dinero es a través de un estable coin usdt sin embargo en el white paper ellos mencionan el uss así que yo pienso que seguramente se van a estar manejando los dos las dos estable coin o hasta otras más pero ellos no van a manejar ningún tipo de toque por el estilo sino que se va a estar manejando directamente con una estable coin así que bueno por ahí es una ventaja bastante grande tenemos lo que es un roadmap para en el futuro tenemos el lanzamiento del juego en el q2 de este año tenemos los torneos y las competencias y en el q3 tenemos lo que es el metaverso computador sistema de razas espaciales y el metaverso spam skin 2.0 tenemos acá lo que es el equipo de trabajo verdad algo muy importante que tienen su linkedin así que son personas reales desde los cuales nosotros podemos este ver la información de ellos entre los partners bueno tenemos un juego nuevo tenemos por ahora solamente uno se llama look marketing for web 13 verdad y tenemos lo que son sus redes sociales twitter su telegram su youtube su tiktok y su internet si analizamos un poco lo que es su twitter bueno es un juego relativamente nuevo tiene solamente 1130 followers pero están muy activos en lo que son sus redes sociales lo que son su twitter y su disco y siempre los mantienen a nosotros entonces informados de todo lo que va avanzando dentro del juego hace poco tuvieron lo que es un ama y dentro de ese ama hicieron diferentes sorteos sorteos y hablaron sobre novedades del proyecto más acá abajo puede ver que ellos hicieron también un evento esta semana pasada donde repartieron varios premios entre eso el primero 100 usd temas 2 nft y un planeta el segundo se van a ganar 50 usd más un nft valorado en 100 dólares y el tercero 25 usd más un nft valorado en 50 dólares así que debemos estar nosotros en lo que es activo en su twitter como tal para mantenernos informados y poder participar en los que son sus diferentes eventos que están haciendo si si nosotros le damos clic aquí a waypapermint va a llevar a su waypapermint algo que debemos destacar es que está en español pero así que no es necesario que lo traduzcamos sino que no sale en español acá nos habla un poco de eso como nació el proyecto de space war verdad y aparte de eso nos habla de los diferentes modos de juego ya que ustedes saben que el waypapermint nos habla del proyecto que es detrás del proyecto que quieren hacer ellos con el proyecto en un futuro y todo el roadmap de el proyecto como así que entre sus modos de juego tenemos lo que es el pv el pvp y el free to play que es el que nos interesa de momento el free to play nos van a entregar a nosotros una nave verdad una nave estándar no es una nave nft y nosotros vamos a poder competir en la carrera espacial y registrar puntos en el ranking mundial o en el ladderboard como tal nosotros vamos a ir escalando en ese ranking como tal de forma free to play vamos a escalar lo que son posiciones y vamos a poder destacar como cadete espacial a medida que vayamos escalando y alguien algún cazatalento en particular que ande buscando becados nos va a poder a nosotros reclutar por así decirlo y de esa forma nosotros vamos a poder ganar entonces dinero tenemos lo que son las recompensas emisiones de área tenemos el sistema de becados como ya les mencionamos tanto para las personas que quieren becar como las personas que quieren ser becadas que tenemos lo que es la información acerca de eso y algo muy importante que tenemos acá lo que es su roadmap que ya vimos un poco y en sus preguntas frecuentes mencionan por qué decidieron utilizar un establecóin y no un token nativo del ecosistema y ellos no responden el uso de un establecóin permite una distribución constante y homogénea de la recompensa del juego sin que exista la posibilidad la posibilidad de que personas obtengan un X10 o un X50 de su inversión como consecuencia de la subida de un token nativo del ecosistema provocando que se drene la liquidez que el resto de jugadores aportó con su inversión como podrán notar el uso del establecóin uss aquello mencionan es el uss por eso pienso que se van a utilizar las dos o hasta más se condice con el objetivo del proyecto space award que es procurar la consistencia y perdurabilidad a largo plazo del juego al mismo tiempo que se otorgue la inversión de nuestra comunidad y nos menciona acá como puedo obtener ganancias sin invertir entonces como se menciona en el apartado free to play la manera de conseguir ganancias sin invertir es siendo reclutado por un comandante caza talento o un sistema de beca space space award busca facilitar e incentivar este proyecto tanto a los becados y becadores ofreciéndoles distintas herramientas como la del board lo que le permitirá jugar gratuitamente y demostrar en base a sus puntuaciones que tan bueno es en el juego y de esta manera incrementando las posibilidades de que un caza talento al ver tu nivel de juego por tu posición en la tabla te envió una solicitud de unión a su escuadrón en la scholarship section entonces para poder sacarle de forma gratuita nosotros tenemos que ir escalando y ser la del board un punto positivo es que obviamente el juego por decirlo así es conocido en el sentido de que no es así tampoco tan difícil obviamente a medida que uno vaya avanzando o en las misiones diarias o de nivel se va a ir poniendo un poquito más difícil pero este de forma gratuita nosotros voy a ir escalando en ese la del board como tal de todas formas vamos a ver un poco el juego para que tengan una idea de como es bien estando aquí dentro del juego yo lo estoy jugando en un emulador como tal verdad tenemos las diferentes secciones acá tenemos lo que son las misiones las misiones diarias como tal tenemos lo que es nuestro nuestra nave verdad nuestra nave estándar no nft creo no estoy seguro que la podemos gradiar porque las misiones diarias nos dan a nosotros gemas y estas gemas las podemos utilizar en la nave que nosotros tenemos para gradiarla osea ponerla un poquito más fuerte bien simplemente acá entonces le damos play y empezamos a jugar acá simplemente movernos con las flechas arriba abajo de lado tenemos diferentes tipos de poderes como son ese que acuedo agarrar y acá es tratar de esquivar lo más posible las balas de ellos obviamente y ir agarrando lo que son las diferentes tipos de de skills que vayan apareciendo en el mapa ah bueno me mataron pero básicamente es el juego yo lo he estado probando ya llevo 1480 de score y ir avanzando en lo que es las diferentes misiones claro como vemos esto es una demo pero el juego apenas salga va a ser igual a este verdad así que bueno hay que probarlo para ir ganando lo que es algo de experiencia dentro de él y poder entonces ganando lo que son esas gemitas que nos van a estar aportando bueno hasta acá voy a dejar el video espero que les haya gustado si fue así apoyenme con un like suscríbanse al canal y dejenme algún tipo de comentario alguna pregunta que tengan acerca del proyecto verdad o algún otro juego que ustedes quieran que pueda traer acá al canal para este traérselo próximamente así que sin más nada que decirles me despido y nos vemos en otro video ok